Este tema va dedicado para mi hermano, que ya que José Luis Perales es su ídolo, para ti hermano, me pido que te di. Te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril, te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad y yo te di lo que fui. Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti. Mi vida y mi libertad y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana, tírense de gris. Yo te di la luz de mis ojos, mi amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Tírense de gris. Mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi amor, lo poco que fui. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana, tírense de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana, tírense de gris. Y tú en mi ventana veré la mañana, tírense de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana, tírense de gris. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana, tírense de gris. Para ti hermano, con mucho gris.